De que no es locura ni obsesión, que no es capricho simplemente Dile que lo sientes y que yo nunca he dejado de quererte como antes Ayer cabías en mi corazón, hoy te escondiste en un rincón, en el otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor, no se ha acabado Ayer cabías en mi corazón, hoy te escondiste en un rincón, en el otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor, no se ha acabado No se ha acabado Hey, yo sé Dime a dónde vas, y si sabes tu destino Serán bien